Cristina, qué joven que estás. Ay, gracias. Bueno, estamos online para todos los que se suman a este espacio. Esto es como abrir un camino, ¿eh? Así que están participando de algo importante, les quiero decir. En este caso me toca ser moderadora del diálogo de una de las candidatas principales de la Provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbitzer, con jóvenes de entre 16 y 17 años que van a votar por primera vez. Ya lo hicieron en las PASO, pero en este caso ya no va a ser solo una interna, sino la elección legislativa finalmente. Estos diálogos con jóvenes los organiza el Observatorio Electoral Argentino de CPEC y son una propuesta innovadora para acercar a los votantes más jóvenes con los candidatos. Les recordamos que se eligen 35 diputados en la Provincia de Buenos Aires y en este caso se ha elegido a cuatro candidatos que son los que han superado la marca del 10% de los votos, ¿no? Y me toca moderar a mí este encuentro con Margarita Stolbitzer, que tiene algunas reglas, ¿no? Ante todo les digo, mi nombre es Cristina Pérez, yo soy periodista y en este caso voy a acompañar a los chicos que ya están listos en sus casas o en los colegios y a la candidata. Las reglas son muy simples, van a ser tres módulos, en el primero de ellos la candidata va a saludar y luego los chicos, así que vamos a dar paso a ese momento, no sin antes recordar que son 592.000 los jóvenes que se suman en esta elección legislativa con su primer acto como ciudadanos activos y eligiendo, ¿eh? Así que, ante todo, Margarita, un gusto poder saludarte y por favor te pido que hagas tu saludo y tu presentación para los chicos y todos aquellos que ya nos están escuchando. Bueno, antes que nada, disculpas por todas las demoras y los inconvenientes que tuvimos hasta ponernos en contacto. Yo les agradezco muchísimo, Cristina, sobre todo a vos por ser la modeladora de este encuentro, a los chicos por participar y por supuesto a Cipex por haber tenido la iniciativa y organizarlo. Así que, bueno, ojalá podamos tener una charla fructífera y sobre todo como mecanismo, como camino abierto de interacción, me parece brillante. Así que muchas gracias. Fantástico. Ahí teníamos las palabras de Margarita Stolwitzer, candidata a diputada por el Frente Amplio Progresista. Y ahora vamos a darle paso a nuestras estrellas de esta tarde, que son los jóvenes que han trabajado mucho para preparar sus preguntas para la candidata y que ya están listos también. Ahí vamos. Adelante con las presentaciones, chicos. ¿Empiezo yo? Adelante, Juli, dale. Bueno, yo soy Juliana Rizardo, tengo 16 años y soy de Villa de Lina, San Isidro. Y participo acá más que nada para poder saber a quién voy a elegir para diputado y para que pueda mejorar el país. Muchas gracias, Juliana. ¿Quién sigue? Yo soy Juan Fernández, soy de Pacheco y tengo 16 años y participo porque, bueno, teniendo en cuenta la nueva reforma del voto joven, está muy bueno esto de generar conciencia en nosotros, los nuevos votantes entre 16 y 18 años y está muy bueno participar en este debate por eso. Muchas gracias, Juan. Nuestros otros dos participantes que están juntitos, ¿se pueden presentar? Bueno, yo soy Pablo, tengo 17 años, vivo en San Fernando, soy del Colegio Madre Teresa. Y me interesa esto porque quiero saber más de los políticos, qué piensa cada uno y las propuestas que tiene. Julio. Hola, mi nombre es Julio Zamora, tengo 17 años, me interesa mucho la política y quiero saber cómo sería su postura. Ahora vamos a avanzar en un momentito más justamente con lo que nos va a traer Margarita como propuesta para los jóvenes y en general para su candidatura. Ahora seguimos con otra de nuestras participantes. Adelante, Sofía. Ahí tuvimos una pequeña falla en tu audio, Sofí. Así que mientras lo arreglás, pasamos a Victoria hasta que vos recuperás el audio. Fijate si tenés ahí apagado algo. Vicky, presentate, por favor. Mi nombre es Victoria Quinteros, tengo 17 años, soy de Olivos y me interesa participar en este debate para saber qué piensan los candidatos y poder formar una opinión. Fantástico. A ver, Sofí, si lo arreglaste. A ver, ¿ahí se escucha? Genial. Ah, listo. Mi nombre es Sofía Beta, vivo en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Tengo 18 años, este año empecé a estudiar en la Universidad Tecnológica Nacional y quise participar en este proyecto porque ya que se le da la posibilidad a los chicos de entre 16 y 18 años de votar, es necesario que nosotros podamos acercarnos a los candidatos para poder así llegar a formar una opinión. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora pasamos a la siguiente fase. Me gustaría también recordarles a los que nos ven y a los que participan, a Margarita y a ustedes, que esto es como hacer la televisión del futuro, donde no son sujetos pasivos, sino activos y que nos permite acercarnos. Entonces, estamos abriendo un camino también desde lo tecnológico para horizontalizar la participación, ¿no? Así que es muy importante lo que estamos haciendo. El primer bloque va a estar dedicado a los problemas y las prioridades para el próximo Congreso. Y lo vamos a organizar así. Primero, Margarita Storritzer, la candidata a diputada por el Frente Amplio Progresista, nos va a dar su diagnóstico para este desafío. Y luego los chicos van a hacer una pregunta. La candidata va a tener que hacer este diagnóstico en tres minutitos, le pedimos que nos ayude con el tiempo. Y después los chicos hacen su pregunta y por cada pregunta va a haber un tiempo de dos minutos. Así que te vamos a pedir, Margarita, el esfuerzo de un poco ajustarte a la dinámica. Entonces, reitero, la temática es prioridades y problemas en el próximo Congreso. Diagnóstico de Margarita Storritzer, candidata del Frente Amplio Progresista, en tres minutos. Gracias, Margarita. Te escuchamos atentamente. Bueno, yo creo en principio que la Argentina tiene que recuperar como desafío tal vez cómo resolver los dos principales déficits que hemos tenido en los últimos años. Uno es la pérdida de ámbitos de diálogo para la construcción de los consensos y la otra es la construcción de una visión de mediano y largo plazo. La política está demasiado marcada por la urgencia, por la inmediatez y por lo tanto hay que trabajar con esa mirada puesta hacia adelante, porque eso es lo que nos permite pensar en una elección, no simplemente pensando en quiénes son los que llegan a ser diputados, sino de qué manera nuestro voto influye en el futuro. Y en ese futuro lo primero que tenemos que hacer es una reconceptualización sobre el papel de los jóvenes y esto pasa en gran medida porque incluyamos a los jóvenes dentro de un proyecto colectivo. Sin duda y para nosotros el futuro debe ser mirado como algo próspero, la Argentina tiene las mejores condiciones justamente tanto por sus recursos materiales, económicos, pero fundamentalmente humanos, sus universidades, sus sectores medios capacitados, como para alcanzar obviamente ese proyecto de desarrollo con igualdad de oportunidades que es a lo que aspiramos. La igualdad es el horizonte de nuestra propuesta política, pero por sobre todas las cosas decimos, esos grandes y buenos objetivos no lo pueden lograr los gobiernos deshonestos. Lo primero es lograr la ejemplaridad de las conductas y esa es la base principal que tiene nuestro proyecto político. Muchísimas gracias Margarita, la verdad una diosa con los tiempos, porque nos ha dado un diagnóstico dinámico y es muy importante eso también para los chicos, así esto se convierte en una charla, en una conversación con el candidato. Vamos a dar paso a las preguntas, en este caso Juliana Rizardo, te escuchamos atentamente y Margarita te va a contestar. Bueno, hola Margarita, lo que yo te quería preguntar es si usted cree que puede mejorar la situación de los jubilados pagando la sentencia de hoy en día. Gracias Juliana por la pregunta, para nosotros esto también es una de las prioridades. Desde hace bastante tiempo venimos insistiendo, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que se le debe pagar a los jubilados la recomposición de sus saberes al 82% móvil. Hace dos años el Congreso incluso sancionó la ley para que justamente se cumpliera y sin embargo después la Presidenta en el uso del poder de veto que tiene constitucional anuló esa sanción que nosotros habíamos hecho. Hay recursos suficientes cuando uno piensa que el ANSES, que es donde están todos los recursos como aportes de los trabajadores y deben estar destinados a los jubilados, hoy el ANSES presta dinero a los bancos, presta dinero al Tesoro, transfiere recursos para pagar la deuda externa. Es realmente un instituto que tiene superávit de recursos y por lo tanto no hay ninguna duda que tenemos los recursos suficientes y que no tienen los jubilados por qué pasar por las penurias a veces de juicios larguísimos para obtener nada menos que la recomposición de haberes que les fueron mal liquidados. Por lo tanto esto es sin ninguna duda para nosotros una prioridad de nuestra propuesta política, está incluido dentro de nuestros compromisos. Muchas gracias Margarita, era la pregunta que Juliana tenía mucho interés en tener una respuesta, así que gracias. Juan, tu pregunta por favor. Sí, mi pregunta es, ¿qué piensas de los fondos buitres que son una deuda usuraria tomada por un gobierno no democrático? ¿Hay que pagarlas o no? ¿Qué piensas acerca de eso? Primero que nada me parece que la calificación es correcta, cuando se habla de los fondos buitres tiene que ver con eso porque hay el aprovechamiento de determinadas situaciones, pero también es cierto que ha habido por parte de la Argentina un mal manejo respecto de la deuda, respecto sobre todo de los acreedores que nosotros tenemos. Los países deben honrar sus deudas, aun cuando nosotros creemos que la primera deuda que debemos satisfacer es la deuda interna y esto tiene que ver fundamentalmente con nuestras condiciones sociales. Lo que debe hacer la Argentina es recuperar previsibilidad y confiabilidad, que es lo que no estamos teniendo y lo que hemos perdido hacia afuera. Hubo un mal comportamiento por parte de la Argentina, tanto el ministro de Economía como el vicepresidente de la Nación fueron y se pararon allá en la puerta de la justicia de los Estados Unidos a decir, no vamos a acatar el fallo, no nos importan los fallos. Y uno tiene que saber que esas patoteadas tienen sus consecuencias y esas son las consecuencias que pagamos todos los argentinos, aun cuando tengamos el peor de los conceptos respecto a lo que es la actuación de los fondos buitres. Muchas gracias Margarita. Pablo y Julio que se va preparando también, pero Pablo, escuchamos tu pregunta. Bueno, teorías con los chicos que roban y son menores de 18 años. Gracias Pablo por la pregunta. Me parece que es una pregunta de enorme actualidad. Nosotros estamos intentando marcar claramente nuestras diferencias con respecto a todas las demás listas que hay en la provincia de Buenos Aires. De eso se trata cuando nosotros intentamos darles a ustedes, a los jóvenes, a los adultos también, una opción para la próxima elección. Hoy ustedes habrán escuchado de qué manera los demás candidatos, tanto Insaurralde del oficialismo del Frente para la Victoria, como de Narváez o Massa, hacen una pelea y una competencia para ver cuál es el que presenta las cosas más reaccionarias, sobre todo en materia de seguridad y de delito y de jóvenes en infracción con la ley penal. Todos ellos compiten con lo mismo y para nosotros es directamente una vergüenza que después de haber gobernado el país en estos últimos 10 años, con las grandes condiciones extraordinarias, condiciones económicas de un país que ha crecido a tasas extraordinarias, la única respuesta de quienes han gobernado sea la cárcel. La verdad es que nosotros rechazamos absolutamente la propuesta de baja de la edad de punibilidad de los menores y nos parece que lo que hay que hacer es trabajar sobre todo en el espacio educativo. Necesitamos que los jóvenes se mantengan durante más tiempo en ese espacio educativo, pero por sobre todas las cosas que la escuela les sirva para la vida, para resolver los problemas, para ingresar a la universidad, para conseguir un trabajo. ¿Cómo se hace esto? Entre otras cosas, reformulando los contenidos de la educación. Hoy los jóvenes de la edad de ustedes siguen estudiando con los mismos programas que teníamos nosotros hace 40 años en la escuela. Esto habla claramente que en un mundo que está globalizado, con acceso a nuevas tecnologías, que permite a los jóvenes estar en contacto con el mundo, la verdad, no podemos tener contenidos curriculares en la escuela que atrasan 40 años. Eso es lo primero que hay que modificar. Aquel chico que no puede terminar sus estudios hay que reorientarlo rápidamente en la enseñanza de oficios para que pueda obtener una salida laboral. Pero por supuesto que nosotros rechazamos la baja de la edad de punibilidad. Hay que entender además que para todos aquellos que piden más cárceles, y que esta es la única propuesta que tienen, cuando uno analiza la población carcelaria, 9 de cada 10 no terminaron la escuela. Solo el 20% de los que fueron detenidos tenía un trabajo fijo cuando cometió ese delito. Entonces hay que trabajar para que el joven delinca, ¿no? Hay que hacer prevención y la prevención se hace fundamentalmente en la escuela. Un tema cortito, adicciones. Para nosotros el gran problema que agrega violencia al delito son las drogas. Y las drogas en los jóvenes se tratan desde la salud, desde centros sanitarios, de prevención y atención. No es la cárcel la salida. Muchas gracias, Margarita. Les recuerdo a los que están mirando o se acaban de unir, este es el debate, mejor dicho, el diálogo online de los candidatos de la provincia de Buenos Aires con jóvenes que están haciendo su primera votación. Lo organiza el Observatorio Electoral Argentino de CPEC, y estamos también unidos por este hangout que provee Google, así que nos pueden ver por cpec.org y por Google+. Y sigue preguntando, Julio, a la candidata del Frente Amplio Progresista, Margarita Stolvitz. Adelante, Julio, te escuchamos. ¿Cómo harías para combatir la corrupción que hay en el país? Gracias, Julio, por la pregunta. Nosotros hemos presentado hace unos días atrás un informe que le llamamos el informe negro de la corrupción de los últimos 10 años de gobierno kirchnerista, y en simultáneo hicimos la presentación de un informe blanco de la transparencia, justamente con las políticas que nosotros proponemos para evitar la corrupción. Al tope de ese listado de políticas propuestas está una ley de acceso a la información pública. Argentina es el único país de América que no tiene ley de acceso a la información pública, y esto es una ley que no solamente reconoce el derecho de las personas, le da la posibilidad de conocer sus derechos, cómo ejercerlos, sino que por sobre todas las cosas es un mecanismo de participación y control para que cualquier ciudadano pueda ver lo que pasa adentro del Estado, que debe funcionar como una cajita de cristal, a través de la cual el ciudadano mira cómo se contrata, cómo se licita, cuánto se paga, quiénes trabajan. Hay que transparentar el funcionamiento del gobierno. Otra propuesta es crear un fideicomiso ciego, que es quitarle al funcionario que accede a los cargos de más alto nivel, la administración de su propio patrimonio, para evitar que una información privilegiada que tiene en su condición de funcionario lo ponga en desigualdad respecto del resto de los ciudadanos. Recordamos que Néstor Kirchner compró un día el solo 2 millones de dólares. Estas son cuestiones que no pueden ocurrir, pero insisto que hay que trabajar en la prevención para evitarlos, evitar además los conflictos de interés. Tenemos una batería de propuestas que está también en nuestras páginas web, porque son muchas y no las podría explicar todas por el tiempo, pero es muy necesario prevenir la corrupción para evitarla. Muchísimas gracias Margarita. Les recuerdo que estamos en la fase en la que se plantean las prioridades y los problemas del próximo Congreso y sigue preguntando en este caso Sofía. Adelante Sofía. Hola Margarita. Redomando con lo que vos estabas diciendo hace unos minutos con el tema de la educación, si bien sabemos que con la ley de financiamiento de la educación, los niveles de inversión han aumentado muchísimo, la realidad es que veo yo que la eficacia de la educación no está siendo buena. Si bien ha aumentado la matrícula, el dinero destinado a las escuelas sin tecnología, el método de enseñanza sigue siendo obsoleto. ¿Usted qué propone en relación a esta temática? Bueno, primero comparto totalmente tu análisis. Nosotros hemos tenido en los últimos años una ley de financiamiento educativo muy buena que subió la cantidad de recursos que se destinan del 3% al 6% del PBI, lo que significa bastante, sin embargo nunca se invirtieron tantos recursos con tan malos resultados. Los malos resultados tienen que ver con la calidad de la educación y eso se muestra en las pruebas o en el fracaso de los chicos en las pruebas, sobre todo en el colegio secundario. Una de las propuestas que nosotros venimos haciendo es aumentar la jornada educativa, nos parece que más tiempo dentro de la escuela mejora los aspectos pedagógicos, la formación de los docentes que tiene que adaptarse también a los nuevos tiempos, y finalmente una reforma en la ley de financiamiento que incorpore metas, indicadores y sobre todo mecanismos de evaluación de resultados. La otra cuestión que es central en materia de financiamiento es controlar cómo se reparten esos recursos, porque hoy la disparidad o la desigualdad que tienen las personas porque viven en distintos lugares o porque concurren a escuelas pobres se profundiza obviamente en el reparto. Cuando uno ve que los chicos de los sectores más pobres apenas el 2% accede hoy a escuelas de jornada extendida, en cambio los sectores sociales más altos el 7 o 18% accede a esa jornada. Entonces los chicos más pobres van a las escuelas más pobres donde asisten también los docentes más pobres y esto lo único que hace es profundizar la desigualdad. Entonces la asignación de los recursos debe hacerse también con un criterio dirigido a que justamente la asignación resuelva las disparidades y no las profundice. Muchas gracias Margarita. Y tenemos la última pregunta de este bloque que en este caso le corresponde a Vicky, a Victoria. Hola Margarita. Yo quería preguntarte con respecto al transporte público, si tenías algún proyecto para mejorar el servicio o las condiciones de los transportes. Muchas gracias Vicky. En realidad el problema que hemos tenido en todos estos años es que el Estado ha destinado una gran cantidad de recursos para que la gente viaje bien y en realidad las consecuencias terminan siendo exactamente las contrarias. Una de las cuestiones que nosotros proponemos, ya tenemos un proyecto presentado, es crear un régimen de participación y control de usuarios y trabajadores del tren, sobre todo en el sistema ferroviario, para que justamente sean ellos los que estén a cargo de una evaluación con informes permanentes sobre cómo se presta este servicio ferroviario. Pero sin ninguna duda que cuando nosotros ponemos por sobre todas las cuestiones y todas las políticas públicas es el tema de la transparencia, es porque hemos visto en realidad que la corrupción termina cobrándose muchas vidas. La tragedia ferroviaria, yo vivo muy cerca de lo que es el ferrocarril Sarmiento, y ahí se ha sufrido muchísimo, no solamente que la gente viaja muy pero muy mal, sino que en realidad hemos perdido muchísimas vidas, y como la propia justicia lo estableció en el fallo que investigó la tragedia de Once, eso se debió a un entramado de relaciones mafiosas y corruptas entre funcionarios públicos, empresarios y sindicalistas. Entonces es fundamental que recuperemos transparencia y honestidad en las conductas para que efectivamente los recursos vayan a donde tienen que ir y se destinen a donde deben estar destinados. Muchas gracias Margarita. En esta primera parte, que tenía que ver con las prioridades y los problemas del próximo Congreso, los chicos de alguna manera establecieron su agenda, ¿no? Y en sus preguntas los temas pasaron de esta manera. Sentencias o deudas con los jubilados, deuda externa a fondos buitres, punibilidad de los menores, corrupción, educación y transporte. Los chicos un poco establecieron esa agenda con sus preguntas. Ahora pasamos a otra fase, en la cual vamos a invitar a Margarita Stolbitzer, candidata a diputada del Frente Amplio Progresista por la Provincia de Buenos Aires, a que nos cuente cuáles son sus propuestas para el Congreso en caso de ser elegida legisladora. Y a partir de eso, otra vez los chicos van a tener la oportunidad de hacerle una pregunta de acuerdo a estas propuestas que ella nos va a contar a priori. Así que te damos paso de nuevo, Margarita, para esta fase del diálogo online con los jóvenes que votan por primera vez. Bueno, muchas gracias y felicitaciones porque en el bloque anterior quedaron marcadas las prioridades y creo que los chicos las supieron definir muy, pero muy bien. Nosotros tenemos la suerte que cuando hacemos las propuestas para el próximo Congreso no estamos hablando solo de cosas que vamos a hacer, sino en muchos casos que tenemos hechas. Yo hablé en el bloque anterior ya algunas de nuestras propuestas, de las propuestas prioritarias como las de políticas para la transparencia, todos esos proyectos de los que hablé ya los tenemos presentados. Quiero avanzar tal vez en algunos otros distintivos, algunos que tienen que ver cómo hacer para cambiar la situación económico-social. Y esto tiene que ver con la discusión sobre cómo se reparten los recursos. Pero antes de discutir cómo se reparten, hay que discutir cómo se compone la masa de recursos que después se reparte. Y para eso una cuestión prioritaria en la Argentina es una reforma a nuestro sistema de impuestos. Tenemos un sistema impositivo, regresivo, injusto, que castiga más la producción y el consumo que no la especulación en realidad. Y lo que necesitamos hacer es que efectivamente el sistema haga que más paguen los que más ganen. Nosotros creemos que hay que conformar una comisión compuesta no solo por legisladores, sino por sectores económicos, sectores sociales y fundamentalmente universidades, que pueda trabajar en una reforma a nuestro sistema impositivo, para hacerlo por sobre todas las cosas más justas. Y después habrá un sistema de reparto, dentro del que tenemos que modificar también un sistema de distribución federal de nuestros recursos, para que las provincias tengan autonomía y puedan obviamente garantizar la prestación de los servicios y la atención de todas las necesidades que existen en esos lugares. Digamos que no tengo demasiado tiempo para exponer más propuestas, pero esta es una de nuestras prioridades. Tenemos una agenda de género que presentamos ayer en Puerto Madero, en el Puente de la Mujer, con todas las candidatas mujeres. La verdad es que para nosotros es muy importante porque somos la única lista que habla de esto, la única lista que tiene una agenda comprometida con la igualdad de oportunidades para las personas de los dos sexos. Tenemos la vocación de modificar nuestra ley de contrato de trabajo para equiparar las licencias de padres y madres, para que en conjunto puedan asumir las responsabilidades familiares. Bueno, yo no hasta que me dejen. ¿Estamos en tiempo? ¿Estamos bien? Sí. Tiene un poquito más, Margarita, si querés tenés un poquito más. 40 segundos. 40 segundos. Bueno, dentro de estas propuestas lo que nosotros planteamos es que en la crianza de los hijos hace falta tanto la figura del papá, como hay que proteger el interés del niño, pero por sobre todas las cosas lo que ocurre es que el empleador cuando busca contratar a una persona cree que la mujer le sale más cara, porque es la que tiene que cuidar a los niños, es la que tiene que ir a las reuniones del jardín o de la escuela, entonces la mujer aparece como discriminada dentro de lo que es el acceso al mercado de trabajo. Si nosotros ampliamos las licencias de los padres, esto va a mejorar también la posibilidad de la mujer en el ingreso al mercado de trabajo. Y también la equiparación de los padres adoptantes con los padres naturales, de sangre en realidad, nos parece bueno que son algunas de las cuestiones que nuestra legislación debe modernizar. Muchas gracias Margarita. Le damos pasos ahora a los chicos para que ellos pregunten acerca de las propuestas, ¿no? Que esta es otra fase, recién hablamos de problemas y prioridades del próximo Congreso, ahora de las propuestas específicas de Margarita Stolbitzer como candidata del Frente Amplio Progresista, y ya mismo puede avanzar Juliana, adelante. Bueno, yo tenía una pregunta que era si usted cree que dentro de los, de los, me volví a la palabra, de sus, ¿eh? ¿De sus propuestas? Sí, de sus propuestas, si cree que había que modificar algunas leyes para mejorar la seguridad, como por ejemplo, en el caso de ahora de Araceli, para que se haga realmente justicia. ¿Contesto ahora? Sí. Sí, por supuesto. Nosotros venimos insistiendo con que lo principal es dar un combate muy fuerte a las mafias vinculadas con el narcotráfico. En realidad hay que terminar con esos grupos mafiosos, por sobre todas las cosas que son los que vienen ocupando nuestro territorio. La violencia que tenemos como parte del delito muchas veces es el resultado de esa guerra de grupos mafiosos que ocupan nuestro territorio, que mandan en nuestro territorio. También específicamente sobre la violencia de género tenemos muchas propuestas. Lamentablemente hace casi un año se sancionó la ley de trata de personas que todavía el día de hoy no fue reglamentada y por lo tanto no se puede aplicar. Es necesario capacitar a las personas que trabajan como efectores, que reciben las denuncias de violencia, porque ocurre muchas veces que una mujer se presenta con una denuncia de violencia, no le llevan el apunte, no la saben tratar, y después las consecuencias terminan siendo muchas veces irreversibles, porque hubo avisos previos, no se tomaron bien, y después terminamos con una de las tantas mujeres víctimas, digamos, de femicidio, que ya es cuando se llega al punto del homicidio, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo para evitar estas cuestiones, y obviamente que también hay que reglamentar un poco el tema del acceso a internet, castigando severamente a los adultos, que son los que utilizan a los menores para cometer delitos. Muchas gracias, Margarita. Juan, tu pregunta relacionada con las propuestas de la candidata, con las propuestas que demandarían como ciudadano, por supuesto. Sí. Hablabas cuando nombrabas tus propuestas de una mejor distribución de los recursos, y una de las cosas en las que se destinan estos recursos es el fútbol para todos. ¿Qué pensás de esta política actual de fútbol para todos? ¿Es clientelismo o es igualdad social? ¿Es una distracción de masas o de verdad transjusticia? Diría que en realidad es parte de una propaganda política, porque a nosotros nos encanta a todos que el fútbol sea accesible para todo el mundo. Lo que no puede ser es que a través del fútbol el gobierno tiene su estrategia más eficaz de penetración en los hogares para hacer su propaganda. El fútbol podría estar al servicio de todos, obviamente, en la medida en que no tuviéramos todos que invertir la cantidad de recursos que se invierten, con la única finalidad es que el gobierno haga a partir de ahí su propia propaganda. Es bueno que exista, pero me parece que eso se puede financiar con recursos privados y no con propaganda gubernamental. Muchas gracias, Margarita. Le damos paso a Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, en mi barrio donde vivo yo y Reyes, hay chicos que dejan el colegio o lo dejan porque no hacen nada o porque se aburren, no sé. Y bueno, esos chicos se drogan. ¿Tenés alguna propuesta, algo para hacerlo, para que vuelvan al colegio? Sí, un poco lo planteé antes. Lo primero que hay que hacer es cambiar la escuela, cambiar la escuela para que los chicos sientan que efectivamente el colegio o la educación es el abre puertas que le permite mejorar en la vida, ¿no? Y después la otra cuestión respecto de la droga, nosotros insistimos que necesitamos más cantidad de centros de prevención y atención de adictos. El gran problema es que desde hace tiempo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, el Estado dejó de tratarlos dentro de un sistema de protección social y hoy lo quieren tratar dentro de lo que es el sistema penal. Nosotros insistimos muchísimo con que se debe tratar desde lo social y desde lo sanitario porque debe haber una política de salud para recuperar al adicto. La solución no es ver a qué edad lo mandamos preso, sino realmente tratar de evitar que ese chico termine en el delito. Para eso hay que retenerlo en la escuela con una mejor educación, una educación que más se adapte a las necesidades de los jóvenes y obviamente su atención posterior si ese chico es adicto. Más allá de que nosotros también insistimos con que el problema de las drogas se atiende o se avanza sobre él, tanto desde la oferta, que es trabajando sobre los chicos adictos, como sobre la demanda, que es el combate al narcotráfico, porque esas son las grandes redes de las cuales se capta sobre todo a los chicos de los sectores sociales más pobres, en muchos casos que terminan siendo mano de obra desocupada de los carteles de la droga. Muchas gracias Margarita. Julio, tu turno de preguntar sobre propuestas en este caso. Tengo una pregunta más tratada sobre los recursos que usted menciona. ¿Cómo haría usted para bajar lo que es la inflación hoy en día en nuestro país, ya que la mayoría de esos recursos no está destinada para eso? Exacto, muchas gracias. Primero, lo primero que hay que hacer, Julio, frente al problema de la inflación es reconocerlo como problema. La verdad es que llevamos ya mucho tiempo con un gobierno que intervino el INDEC, el Instituto de Estadísticas y Censos, que es el que mide la inflación y se viene negando el problema. Se niega sobre las estadísticas. Hace pocos días acá en el Congreso se aprobó el presupuesto para el año que viene, reconociendo una tasa de inflación del 10%. Eso está tan alejado de la realidad porque estamos llegando al 30% en un año. Entonces, cuando los problemas se niegan, es imposible resolverlos. Lo primero es eso. Lo otro es que hay que recuperar el INDEC, un instituto con estadísticas oficiales confiables, confiables, con profesional técnico, con experiencia, gente honesta y, por sobre todas las cosas, con autonomía respecto del poder, que eso es lo que han aniquilado en este tiempo. La otra cuestión es que hay que hacer acuerdos con empresarios y acuerdos con trabajadores, no solo sobre precios y salarios, sino en general sobre las condiciones de la economía. Hay que tener un programa monetario de defensa de nuestra moneda para disminuir gradualmente la inflación. La inflación no se puede bajar del 30% al 2% de un día para el otro, pero sí hay que tener un plan que permite ir bajando gradualmente tal vez 2, 3 puntos por año para llegar a algo razonable. Somos el único país en nuestra región que tiene una inflación tan alta. Y finalmente, la política más eficaz para evitar el aumento es producir. Los países necesitan producir para crecer, para generar empleo, y esto sin ninguna duda es lo que reduce las tasas de inflación tan altas. Nosotros estamos tratando de atender algunos de los problemas de financiamiento que tiene la Argentina, como se dice a veces, poniendo en marcha la maquinita de la impresión de los billetes, y eso, como todos saben, genera más inflación. Entonces, hay que tratar también de contener el gasto, de hacer más eficiente el gasto y que el gasto del Estado vaya directamente a beneficiar a las personas, y no a cualquier lugar donde termina dilapidándose ese recurso tan importante, y eso también genera inflación. Muchas gracias, Margarita. Sofía, tu turno de preguntar. Bueno, hay que reconocer que en los últimos años ha habido grandes avances en cuanto al desarrollo tecnológico y de industria. Puede ser el caso de YPF, de Aerolíneas, y también del INVAP. La realidad es que yo quiero saber cómo harían ustedes para poder perpetuar estos avances y también generar una mejora, porque si bien ha habido un avance, no necesariamente estamos llegando a los límites productivos a los cuales podríamos alcanzar. Exacto. Tengo algunas coincidencias contigo, Sofía, y otros no tanto. Cuando a mí me preguntan cuáles son las cosas que marcaría o destacaría de lo que han sido estos años, suelo marcar lo que tiene que ver con la creación del Ministerio de Ciencia y Técnicas, sobre todo, y grandes avances que han habido en esta área, pero no los pondría ni en YPF ni en Aerolíneas. Justamente creo que estos son los dos peores ejemplos en materia de avances tecnológicos y sobre todo en la falta de transparencia respecto a las inversiones públicas. La caída de nuestra producción de hidrocarburos tiene que ver con la falta de inversiones y de controles sobre los inversores que han habido justamente en las áreas hidrocarburíferas. Sí marco lo del INVAP. Me parece que vos muy correctamente incluís el INVAP, y el INVAP sin ninguna duda es hoy una de las empresas del Estado que nos dan un gran prestigio a nivel mundial y que está vinculado sobre todo con la cuestión nuclear. La Argentina tiene un lugar de reconocimiento mundial por todo lo que tiene que ver con lo nuclear. La forma de mantener esto es siempre asignando presupuestos, siempre obviamente promoviendo la capacitación, la formación de los técnicos que están en estas áreas, obviamente el apoyo político, económico de las universidades. Hay que trabajar mucho con nuestras universidades que son muy buenas, pero todas necesitan el apoyo financiero del Estado. Muy bien, y vamos a la última pregunta, que en este caso está a cargo de Victoria, y luego nos preparamos para preguntarle a Margarita Stolwitzer por qué los jóvenes de 16 y 17 años deberían votarla a ella. Pero antes, Victoria. Bueno, yo quería preguntarte con respecto al medio ambiente, si tenías alguna propuesta o algún tema en especial que te interesara. Muchísimas gracias. Sí, nosotros le hemos dado mucha importancia a este punto. Inauguramos el año pasado una página web que se llama larutadelacontaminacion.com. Justamente ahí figuran todas nuestras propuestas, pero también es un ámbito de participación para que la gente vuelque ahí los distintos casos de contaminación. Vamos a presentar en los próximos días también un informe negro de la contaminación. Aquí hacen falta, como muchas otras cosas, políticas responsables, asignación de recursos y mucha transparencia en la asignación de esos recursos. Llevamos demasiados años de demora entre lo que tiene que ver con la contaminación de las cuencas hídricas, fundamentalmente la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca del río Reconquista. Aquí hay que hacer asignación de recursos, pero un control muy exhaustivo sobre cómo se gastan esos recursos. Ahora, el tema fundamental, si tuviera que poner alguno en materia medioambiental, tiene que ver con la bajísima provisión que tenemos de servicios de infraestructura. Tenemos un tercio de la población prácticamente sin cloacas, sin agua potable, sin acceso a red de gas. Eso genera problemas sanitarios muy graves. Y es inconcebible que mientras que la Argentina creció en estos 10 años, a tasas extraordinarias, la verdad, no haya habido una asignación de recursos destinada a que la gente pueda tomar agua potable. La gente sigue tomando agua contaminada. Entonces, esto sería sin ninguna duda la prioridad. En otro orden también ubico lo que tiene que ver con la explotación minera, o la explotación hoy no convencional de hidrocarburos, como es el caso de Vaca Muerta, a través de la utilización del fracking como método, un sistema que está prohibido en otros países como Francia, porque es altamente contaminante. No solo porque nos hace perder cantidad de tierra, que para nosotros es muy productiva desde lo agrícola, sino que contamina seriamente la salud de las poblaciones aledañas. Muchas gracias, Margarita. La verdad hay que felicitar a los chicos porque han profundizado muy bien en las propuestas que han ido señalando. Y los temas fueron inseguridad, haciendo hincapié en el tema género, con el caso Araceli. También el tema fútbol para todos, y cuánto tiene que ver con la igualdad, cuánto con la propaganda. La reinserción de los chicos al colegio, aquellos que dejan la escuela, y cómo hacer para que vuelvan y no se droguen. El tema inflación, y luego la consolidación de los avances tecnológicos y el medio ambiente. Esta ha sido la agenda en las propuestas por parte de los chicos. Ahora avanzamos hacia lo que la candidata consideraría que es el motivo por el cual ustedes, los votantes de 16 o 17 años que por primera vez están llegando a las urnas, deberían elegirla ella si votan en la provincia de Buenos Aires. Margarita Stolwitz, es tu turno. Primero nosotros impulsamos el voto desde los 16 años porque creemos que es una muy buena herramienta, no solo porque implica el reconocimiento de ese derecho que es el derecho a elegir, sino porque eso les permite a los jóvenes también ampliar su ciudadanía en otros derechos, que es ingresar en la discusión sobre el primer empleo, la primera vivienda, sobre la situación de la educación. Ahora, ellos han demostrado con todas sus preguntas y sus preocupaciones que hay una agenda nacional que es la que está requiriendo hoy un cambio de rumbo para la Argentina. Nosotros somos hoy un proyecto nacional, el único proyecto nacional que existe por afuera del Frente para la Victoria. Digo que lo somos porque somos un frente progresista que tiene lista en todas las provincias y por lo tanto somos los únicos que estamos en condiciones de competir con el Frente para la Victoria y de gobernar la Argentina en el 2015. Y por sobre todas las cosas porque nuestra propuesta es una propuesta de gente honesta, confiable, hemos puesto al tope de nuestras preocupaciones, nuestras prioridades y nuestras propuestas, la agenda de la transparencia, porque los buenos objetivos en un país los tienen que lograr los gobiernos de personas honestas. Y el voto, decimos nosotros, es un voto que hoy permite elegir el futuro. Nosotros necesitamos ámbitos de participación para los jóvenes, para que se incluyan en un debate colectivo sobre cuál es la Argentina que queremos, cómo se construye una visión compartida en la Argentina que queremos. Por eso el voto ahora no es un voto solamente a favor de un legislador, sino es un voto para empezar a elegir el futuro que queremos. Margarita, es la primera vez que tenés un contacto con los chicos a través de la nueva tecnología, en este caso el sistema de Hangout, y te quería preguntar cómo lo viviste y qué importancia le asignás considerando tu experiencia política anterior y los cambios que está planteando ahora esta nueva forma de llegar a los ciudadanos. No es la primera vez, pero para mí esta ha sido muy enriquecedora, porque me han gustado mucho las preguntas, sobre todo que los chicos trajeron, muestra la extraordinaria preocupación que tienen, lejos de lo que tantas veces se dicen, ay, a los jóvenes no les interesa la política. Nosotros vemos cómo las carreras, sobre todo vinculadas con las ciencias políticas, están llenas de jóvenes y eso significa que están manifestando una gran preocupación. A veces los adultos no sabemos darles exactamente el lugar que los chicos están buscando, pero por sobre todas las cosas me pareció que la profundidad de las preguntas están demostrando la gran capacidad que tienen y obviamente de qué manera ellos están asumiendo participar de este debate. Así que a mí me ha dado una gran alegría poder hacerlo, espero que esto haya sido de utilidad para los que participaron de manera directa haciendo las preguntas y también para toda aquella gente que lo ha visto. Así que, Cristina, no tengo más que agradecimiento para ustedes. Muchísimas gracias, Margarita Stolbitzer, candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires del Frente Amplio Progresista. Muchas gracias a los chicos también, realmente han sido muy buenas sus preguntas y les agradecemos por participar. No queremos dejar de recordarles que este es el segundo diálogo online organizado por el CPEC a través de su observatorio electoral argentino con candidatos de la provincia de Buenos Aires que hayan superado el 10% de los votos. Ustedes pueden encontrar más información sobre las elecciones en la página del CPEC, que es cipec.org, y la intención es poder realizar otros dos encuentros. Aún restan las respuestas de Martín Insaurralde y de Sergio Massa. Esperamos que sea afirmativa para que esta experiencia siga enriqueciendo, no solamente a los que participan, sino a los que siguen este debate, este diálogo, persona a persona. Y, por supuesto, los chicos merecen nuestro reconocimiento porque se nota la profundidad y el trabajo que han realizado para llegar a esta instancia. Así que les agradecemos mucho de parte de todos los que han trabajado en este lugar. Estamos hablando y realizando esta actividad en la sede de Google, a través también de Google+, así que les agradecemos mucho por permitirnos la infraestructura para llevarnos adelante. Cristina, muchísimas gracias. Quisiera también decir que nosotros venimos desde hace tiempo tratando de promover el debate entre todos los candidatos y no lo hemos conseguido. Y les dejo, de todos modos, a los que quieran buscar la información nuestra de la campaña electoral, la página margaritayalfonsin.com y ahí van a encontrar las razones por las que nosotros planteamos que nos tendrían que estar votando a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias, chicos. Un saludo muy grande para ustedes y todo lo mejor el día de la votación, que es un día muy importante. Vívanlo con intensidad porque lo van a recordar siempre. Gracias.